Hoy es la primera vez que vengo, pero bueno, supongo que a vender alguna vez más. Pasábamos todos los días por Tabacalera y tampoco sabíamos lo que era. Otra del piso fue la que me dijo a mí de venir aquí y nos gustó un montón. La ornere, vincemequín, cenarraquín, damoñirequín. Conto mi mamá con mi papá. Estamos jugando esto. Abreño y castella torrina y se trae mediador aquí norte y dragona y castecón. A copiar algo de otros. Piscada, jolastera. Muchas veces he ido a la zona de instrumentos. Impresión a su andía, a su mundial. Todo el mundo súper bien, súper tranquila. También he visto que hay como un museo, una especie de museo abajo. El tema de impresoras 3D y así, que me ha parecido ver, que no sé, ahora mismo porque no sé utilizaras, pero supongo que aprenderé y tal, y no sé. Ir a currir las helas ahí. Lo que va a ir a hacer es evolucionando a mejor a otras técnicas que hay ahora, como es la informática, no sé. Yo con esta, con nosotros. Haukera txeko, ahora esa niña que duro, no sé. Hemen dauguelako gustatzenza izkiteen gauza pilas. Mas que aprendeis, es para disfrutar. Agarro en el castera, edotortzen naiz. Baina, ikusi ditutere, oso liburu interesgarriak dituztele. Si aprendes, no creas y no disfrutas, lo mejor es que lo dejes. No, no disfrutas, lo mejor es que lo dejes. No, no disfrutas, lo mejor es que lo dejes. ¡Gracias!